¿Qué es la posibilidad de ponerse al día con sus tributos? Nosotros exhortamos a la población a que por lo menos consulte y vea la posibilidad de ponerse al día con sus tributos. Evidentemente no podemos andar haciendo regímenes de regularización de adeudos todos los meses y todos los años, tampoco. Pero encontramos que hay una morosidad importante especialmente en contribución inmobiliaria urbana. Y este régimen de regularización es por 90 días. Por lo tanto, exhortamos a la gente a que no espere al último día, por un lado y por otro lado, tiene una particularidad. ¿Cuál es? En los regímenes anteriores, o mejor dicho, cuando ustedes hacen un convenio y lo hacen en 20 cuotas o en 24 cuotas, capaz que pueden pagar 12 y ahí se corta la cadena de pago y no pueden pagar y se atrasan 3 cuotas y el convenio cae. Eso existe hoy. Y por lo tanto, para reengancharse en el pago, la deuda después de esas 3 cuotas no se pagaron, vuelve a la deuda original sin descuento de ningún tipo. En este caso, nosotros estamos agregando la posibilidad de que la gente que se le cayó el convenio se reenganche con la deuda, con el descuento. El alcance es bastante general, incluye todas las deudas vencidas que hoy tienen los contribuyentes por tributos, por precios, por tasas, por enclaves, multas y recargos. Solamente, de alguna manera, queda afuera lo que sucibe, lo que es patente porque va por otro carril. ¿Verdad? Que tiene, como comentaba también el intendente, su régimen permanente, pero no estaría dentro de este régimen extraordinario. También tenemos el amparo de otros convenios, como también comentaba el intendente. Ya convenios extraordinarios anteriores que firmamos que hoy en día no se han terminado, pueden, de alguna manera, engancharse en este régimen extraordinario, así como los que se hubieran caducado o caído por falta de pago. Por falta de pago. La determinación de la deuda es, básicamente, a la fecha, cuánto debe en pesos, en forma nominal, más las multas y los recargos, ¿verdad? De quienes tienen deuda vencida. La forma de pago que se está estableciendo en este régimen es contado, bajo dos modalidades. Un contado que es efectivo en el momento de firmar el convenio. Luego, un contado a 30 días, que se pagaría el 50% a la firma del convenio y el otro restante a los 30 días. Y luego, la facilidad de pago en cuotas, hasta 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, que también se pueden estructurar en forma trimestral o semestral. Luego, comentarle rápidamente la estructuración de la quita, de la quita, en este caso de los recargos, va a estar dada por las franjas. Las franjas, en el caso de la contribución inmobiliaria urbana, por diferentes franjas, desde la franja 1, que va desde 0 hasta 724.000, el valor de aforo de cada franja, luego de 724.000 a 1.811.000, la franja 3 de 1.811.000 a 5.164.000, y la franja 4 de 5.164.000 en adelante. Y la quita estará determinada de acuerdo a la forma de pago, o sea, si es contado o si es en cuota, y de acuerdo a la franja que se encuentre ese contribuyente sumado a todos sus padrones.